¿Alguna vez alguno de ustedes ha hecho negocios con su pareja? Eh, sí, y no me fue bien. ¡Ulala! Pero, de repente, este caso sea diferente. Hay una pareja de que esto es guerra que está en evolución, señores. Son como los pokémones, evolucionan. Ellos, ¿cómo es la que le sigue a Pikachu? ¿Cuál era? Eh, Raichu. Raichu. Ellos son unos Raichu porque eran novios y ahora son socios. Ariel Brandao y Neka, mi amor. Ya son socios, ¿será? Bueno. Definitivamente que a los guerreros le está yendo muy bien. Mire nada más a Paul con su par de pintas. Él no es el único. Neka y Ariel, al parecer, tienen su negocio juntos. Hablamos con Ariel. Adelante. Nosotros siempre estamos pensando en que teníamos que hacer un negocio, pues. Y, bueno, pensamos en que lo que da ahorita mismo plata, porque todo el mundo tiene que comer la comida, ¿no? Entonces, pensamos en un local así, en que la gente pueda llegar a comer también su cerveza, con ceviche, con cosas de picaralita, de queño, de Venezuela, panaditas. O sea, empezamos a implementarla desde noviembre y, bueno, las cosas se fueron bajas y pudimos concretarlo ya el viernes que inauguramos, ¿no? Con ahorros, ¿juntaron dinero ambos? Sí, el negocio de los dos. El lugar se llama La Ballenita. ¿Por qué será? La pregunta es, ¿cuánto se han gastado, hombre? Échanos el wiki. No sé, es que tengo que sentarme a revisar las facturas y esa vaina de cosas que no he hecho. Bueno, no sabemos el monto, pero lo que sí sabemos es que los pelados ahorraron y tienen lo suyo. Voy a ver si me dan un canje, una cosa, algo. Para Suelte el Wiki, José Manuel Arispe, el Choliquil. Esta vaina me pone tan contenta. No hay nada más rico porque todos los que ellos tienen, ¿qué pasa? Estoy contenta. Y Ingrid, yo no estoy vivo. Estoy súper contenta porque son una pareja que al principio yo no quería nada con él o que había muchos que tuvieran ganado. Después funcionó la cosa, cuajó y eran novios y toda la cosa. Y ahora tienen hasta negocio. Me encanta que la gente crezca junto y que realmente se apoye. Y como está diciendo Ingrid, aprovechen el momento porque esto es efímero y no sabemos hasta cuándo va a durar. Qué bonito, de verdad, esta pareja a mí me encanta y de verdad que yo espero que prosperen, que sigan, que esto les vaya súper bien. A mí me encanta cuando la gente está pegada y aprovecha porque a veces son fuegos artificiales, ¿sabes? Claro. Estás pegadísimo, pasa con los Big Brothers, con los Vive la Música, con qué sé yo, con tantos proyectos que son proyectos de temporada. Y en ese momento es que tú tienes que aprovechar y hacer todo lo que tú quieras hacer porque estás en caliente, pues. Me encanta lo que están haciendo y de verdad les auguro un futuro lleno de éxito para este negocio. Un besote a ellos.